Igual me puedo irte a un pie. Está listo, ¿cierto? ¿Nos vemos? ¡Hola! ¿Se ve todo bien, Simón? A mí todavía no se me va a matar. Se está cargando. Se está cargando. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ah, hola a todos y todas, ¿cómo están? Yo estoy súper contenta y un poquito nerviosa, en realidad súper nerviosa, porque es primera vez que estoy como aún en vivo y traté de hacerlo como lo mejor posible para ustedes. Estamos acá como con toda una parafernalia. Espero que me puedan ver a mí y también aquí mis manitos. ¿Para qué? Se ve súper, súper. Gracias, Paloma. Hola a todos. Ya, genial que se vea súper bien. Lo único que tienen que tener en cuenta es que se ve un poquito retrasado. O sea, yo voy a hacer un paso y ustedes lo van a ver algunos 10 o 15 segundos después. ¿Ya? Cada cierto tiempo voy a ir haciendo pausa mientras espero que se seque la ilustración para poder ir leyendo sus consultas. Esto va a quedar grabado. Va a quedar grabado para siempre. Así que también pueden consultar de nuevo este live mañana. La idea para mí hoy día era poder conectarme con ustedes, leerlas y también ir respondiendo todas las dudas. y también que me vean pintar en vivo. ¿Ya? Así que por si se atrasan, por si algo no lo entienden, para que tengan la seguridad que esto va a quedar para siempre en el canal. ¿Ya? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar viendo los colores. ¿Ya? Yo les mandé en la plantilla los colores que íbamos a usar. Pero no se preocupen si no tienen los mismos colores. ¿Ya? Eso no importa. Pueden usar colores similares. Solamente van a cambiar los tonos de violeta. Pero eso es todo. Acá tengo yo mi boceto. Acá tengo mi croquis. Y acá tengo el original que realicé antes. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver va a ser una mini introducción de las técnicas que vamos a ver. O sea, voy a repasar las técnicas antes de pintar mi flor. ¿Ya? Entonces, yo sé que muchos de ustedes ya tienen conocimientos de acuarela, pero nunca está de más repasar. ¿Cierto? Ay, gracias. Estoy leyendo los comentarios y me llenan de amor. Muchas, muchas gracias. Ya. Continuando. Yo por lo general pinto los pétalos de mis flores con la técnica húmedo sobre húmedo. Esta técnica se refiere a que yo pinto con agua primero y luego con mi acuarela. Voy a sacar un color. para que podamos esto no es necesario que lo repitan. Es más que nada una introducción general de lo que vamos a ver. ¿Ya? Todavía no vamos a partir pintando la flor. Entonces, la técnica inicial es la húmedo sobre húmedo. Yo con esta técnica por lo general pinto todos los pétalos las primeras capas. ¿Ya? Entonces, la técnica húmedo sobre húmedo es la técnica en la que yo aplico primero agua. Siempre cuando aplico agua es importante mirar de reojo lo que estamos pintando para poder ver el brillo de la luz en lo que acabamos de pintar. ¿Ya? Entonces, cuando humedecemos todo luego aplicamos color. Por lo general las primeras capas de los pétalos son capas súper claritas. O sea, el color es súper suave. ¿Ya? Nunca tratemos de llegar a un color exacto en la primera capa. Entonces, siempre es un color muy muy suave. Yo por lo general me preocupo inmediatamente de ir viendo cuáles zonas son de sombra y de luz. Por ejemplo, en este pétalo que tengo acá puedo ver que mi zona de sombra está aquí abajo y mi zona de luz está arriba. Entonces, en mi primera capa voy a llevar el color a la zona de sombra. ¿Ya? Siempre es importante ver que este resultado no es el resultado final. Yo sé que muchas veces somos ansiosas y ansiosos y queremos que el pétalo se vea exactamente como la referencia a la primera capa. Pero no es necesario. ¿Ya? Entonces, esta es la primera técnica que vamos a ver en todos los pétalos. La húmedo sobre húmedo. Simón, ¿me puedes traer papel absorbente? ¿Toalla nueva? Perdón. Segundo, mi segunda técnica y esta otra técnica la uso cuando los pétalos son muy chiquititos como este pétalo de acá o sea, como este trocito de pétalo o cuando quiero generar sombras fuertes por ejemplo esta sombra. ¿Ya? Voy a hacer aquí mi pétalo. Muchas gracias chiquillas a las que van respondiendo a los que se vienen uniendo recién. Se los agradezco demasiado. Ya. Esta segunda técnica yo le puse técnica del barrido porque necesitaba llamarle de alguna forma. ¿Ya? No tengo idea si se llama así ni si es una técnica propiamente tal pero es algo que yo uso mucho para hacer volumen de manera más rápida. ¿Ya? Esta técnica del barrido consiste ir en seco húmedo pero directamente en mi zona de sombra. acá es bien importante que esta zona que acabo de pintar esté bien humedecida o sea que mi pigmento esté líquido esté intenso porque no se me puede secar. Después limpio mi pincel y con agua voy desde el extremo de la luz. Aquí estoy con un pincel un poquito grueso podría ser más finito porque como estoy con un pincel grueso apliqué mucho pigmento entonces el pigmento va muy rápido hacia la zona de brillo pero eso se puede arreglar. Seco absorbo siempre lo que absorbo lo dejo en el papel y cuando observemos acá hay un error recurrente es que se queda una zona muy marcada ¿cierto? no es un gradiente entonces yo siempre pongo agua y voy con el agua desde el brillo hacia la sombra y cubro nuevamente todo el pétalo ¿por qué? por ejemplo acá estoy dejando una zona sin agua esta zona cuando se seque va a quedar una línea y sé que eso le pasa a mucha gente entonces tengo que cubrir todo con agua para que ahí no quede una línea ¿cierto? entonces acá tenemos las dos técnicas que vamos a ver hoy día ¿ya? esta flor la vamos a pintar completamente con estas dos formas la primera forma es una forma que yo uso para hacer las primeras capas del tono ¿ya? y la segunda es lo que yo uso encima de estas cuando quiero hacer capas de tonos intensas como esta y esta o sea cuando el color está fuerte en una parte uso esa técnica ¿ya? entonces esta es parte de mi introducción porque nunca está de más y ahora vamos a hablar un poquito de color ¿cierto? entonces yo les mandé la plantilla con los colores que íbamos a usar les dije que íbamos a usar el carmín que es este que pueden usar cualquier tono que sea similar al carmín y también el prussian blue ya el azul prussian este es un color que viene en la mayoría de las paletas de color estos dos colores son los colores principales de la flor en realidad toda la flor va a ser pintada en distintas mezclas ¿ya? estoy sufriendo porque ah por pega no se preocupen queda grabado ¿ya? no hay ningún problema y si llegan tarde tampoco hay problema porque pueden ir retrocediendo también después entonces con estos dos colores vamos a hacer todos estos tonos que están en nuestra flor aquí es importante siempre no trabajar con demasiados colores ¿ya? porque nuestras composiciones pierden un poquito de equilibrio y también es estresante también trabajar con muchos colores yo siento que hay que simplificar las cosas sobre todo al inicio de estos dos colores vamos a hacer tres mezclas y ahora vamos a partir por ellas vamos a ver antes creo que les voy a explicar de las tres mezclas que vamos a hacer vamos a hacer una mezcla azulada ¿ya? para los tonos de pétalos que son más fríos por ejemplo este pétalo este pétalo y este pétalo tienen tonalidades más frías o sea que poseen más cantidad de azul que estas ¿cierto? les sirve cualquier color que se parezca al carmín puede ser magenta o cualquier similar ¿ya? no hay ningún problema tal alisarin crimson carmín permanent carmín magenta y si están con los tubos pentel por ejemplo el red está bien ¿ya? el carmín es un tipo de rojizo pero no es como no es como este rojo ¿ya? es un poquito más magenta ¿si sirve el rosado permanente? sí sirve el rosado permanente ya entonces continuando con lo que estaba recién vamos a hacer un tono de pétalos más fríos usando prussian blue y agua acá si no tienen prussian blue pueden usar azul índigo o también azul ultramar vamos a aplicar con un pincel grueso ¿ya? uno que sea como del tamaño 5 para crear las mezclas ¿por qué usamos pinceles gruesos para crear mezclas? porque los pinceles gruesos van a llevar más agua y así podemos crear una mezcla grande inmediatamente y no tener que estar haciéndola muchas veces aplicamos un poquito de nuestra azul y artagua siempre siempre es importante probar el color nunca ir a ciegas como de este color a la flor sobre todo cuando pintamos este tipo de flores en otro tipo de ilustraciones con acuarela no hay ni un problema improvisar de hecho es muy bueno para la creatividad pero cuando pintamos flores más realistas más botánicas es importante tener claridad de los tonos que vamos a usar entonces lo vamos a probar se tiene que ver como un azul muy clarito harta agua ya de hecho apenas se ve ¿cierto? si se ve muy poquito lo que tenemos que hacer es ponerle un poquito más de azul probamos de nuevo y ahí está perfecto cuando se seque vamos a poder verlo mejor si es que no lo ven muy bien es este azul de aquí ya lo importante es que sea un azul con harta agua ahora ese es nuestro primer color azul con harta agua si pueden combinar dos colores de marcas distintas no hay ni un problema un artista puede trabajar con muchas marcas y armar su propia paleta ya de eso no se preocupen ahora vamos a hacer dos combinaciones con nuestro carmín y nuestro azul una lo importante es que una sea más fría que la otra o sea una va a quedar más violeta y la otra va a quedar más fucsia o magenta entonces nuevamente yo siempre antes de combinar el color pongo agua en mi mezclador con un pincel un poquito grueso y siempre parto por el color más clarito que quiero mezclar ya aquí me excedí me noto inmediatamente como el mezclador se torna demasiado fuerte así que sé que me excedí un poquitito así que vamos a voy a aprovechar inmediatamente de usar esto para los dos colores que quiero crear limpio mi pincel muy bien lo seco y ahora voy con el azul los azules siempre pigmentan mucho así que tenemos que tener muy cuidado de ir probándolo de poquito ya vamos a probar acá la idea es que creemos un color mucho más morado ya este color esta mezcla tiene que tener más azul que la otra que vamos a crear ya es para estos pétalos y ahora tenemos que crear esa una que es un poquito más roja acá les vuelvo a decir es importante no necesariamente no tienen que tratar de lograr exactamente el mismo tono que yo ya acá siempre uno tiene que permitirse entonces se pueden permitir usar el color que más les guste o sea como este violeta me gusta de este violeta quiero pintar mi flor y de este violeta la voy a pintar ya entonces ahora vamos a hacer el segundo tono que este segundo tono tiene que quedar más magenta ya entonces tiene que tener menos azul creo que voy a poner más magenta y lo vamos a probar ya se nota la diferencia este igual aún podría ser más azul si uno quisiera lo importante es trabajar con uno más frío como este y el otro más cálido en realidad esa sería la única regla veo que por alguna razón el chat está tratando de conectarse si hay algunas preguntas las pueden anotar también y las pueden dejar en los comentarios si es que ahora les surge una duda y el chat está sin conexión voy a ponerle un poquito más de azul para que sea más dramático el cambio a mí me gusta el drama en la acuarela ya entonces una vez que probamos los colores voy a acercar mi paleta acá para que puedan ver los tres tonos que tengo mi azul aguado mi combinación que tiene más magenta o carmín y mi combinación que tiene más azul ya vamos a dejar esto afuera y ahora vamos a ir a nuestro dibujo acá lo primero en nuestro dibujo es hablar del dibujo ya les voy a hablar un poquito de con qué dibujar en acuarela cómo tiene que estar el dibujo antes de pintar porque muchas veces es muy difícil borrar después que pintamos entonces tenemos que dejar listo la parte del dibujo lo primero siempre yo les recomiendo que dibujen con un lápiz de la familia H ya lo pueden ver aquí en esta parte cierto en el lápiz por ejemplo este es un 6H yo generalmente dibujo con uno 2H o 4H da lo mismo ahí pero es para que el dibujo quede suave quede sutil porque la acuarela se delinea a sí misma como por ejemplo estas líneas que tenemos en nuestro dibujo o estas líneas pueden notar por ejemplo que hay un delineado y este delineado es natural propio de la acuarela entonces si nosotros marcamos mucho el lápiz o dibujamos con un lápiz B este borde queda súper marcado súper negro y como que le restamos esa particularidad tan bonita de la acuarela que es el delineado ya por eso mi recomendación siempre es trabajar con lápices H para dibujar y verificar si mi dibujo está suave ya yo siempre uso una goma moldeable para eliminar un poquitito el grafito y dejarla clarita acá eso si no hay que pasarse de la de la raya o sea tiene que quedar clarito pero aún tiene que ser posible verlo vamos hoy día como les dije a trabajar con técnica húmedo sobre húmedo y la técnica del barrido no es necesario por ejemplo que peguemos con un masking la obra a la superficie pero yo siempre lo recomiendo por si acaso a veces se nos pasa más el agua y aplicamos más agua de la necesaria nuestra hoja empieza a curvarse y ahí se vuelve un poquito molesto así que yo les recomiendo poder pegar igual su dibujo a una mesa o un cartón ya yo por ejemplo estoy con un cartón aquí para poder seguir moviendo mi dibujo todavía no recuperamos el chat así que voy bien lento para que quede todo claro si no tienen masking tape ahora no importa ya no hay ningún problema esto en realidad yo lo hago por si acaso este es un masking tape bien bien malo la idea siempre es que sea un masking tape de mala calidad para que así no nos rompa nuestra acuarela en caso de que uno esté con un masking tape que es de buena calidad yo siempre recomiendo esto pasarlo por la ropa para que así se desgaste el pegamento entonces ahora que estamos con nuestra obra lista para partir vamos a ver los tamaños de pinceles ya mi recomendación como les dije en el correo es estar con dos o tres pinceles ya yo voy a usar uno de tamaño dos o tres para humedecer ya y estoy con uno cero guión tres que lo vamos a usar más adelante para las zonas de mayor color ya pero ahora estoy con uno que es del tamaño dos o tres entonces vamos a partir por los pétalos más claritos ya a medida que vamos a ir avanzando vamos a ir subiendo la tonalidad de nuestro pétalo yo siempre antes de pintar aquí seguramente me van a encontrar un poquito cuadrada porque lo soy acá podemos ver que yo antes de pintar igual siempre me hago un diagrama de cuáles van a ser al menos los tres primeros pétalos que voy a pintar o sea lo analizo antes de entonces vamos a partir por este pétalo de abajo ya vamos a partir y vamos a analizar la referencia que en este caso es mi ilustración de la magnolia donde está la sombra podemos ver que la sombra está en este sector ya vamos a partir con nuestro azul con mucha agua ese va a ser nuestro primer color y como les hablé antes vamos a partir con la técnica húmedo sobre húmedo entonces humodesco mi pincel y comienzo a humedecer el pétalo acá cuando humedecemos hay un largo camino yo sé que generalmente profesoras decimos como humedezcan el pétalo y hay muchas formas en el fondo de humedecerlo porque hay distintos niveles de agua que uno puede aplicar uno puede humedecer a ras de papel uno puede humedecer con exceso de agua o sea que queda yo le digo que queda como una piscina y la experiencia nos va a ir dando cuánto es la cantidad de agua más o menos correcta para este tipo de ilustraciones ya yo les puedo contar que yo siempre humedezco a ras de papel la idea es que nunca yo vea que me queda una gran cantidad de agua y cuando me pasa eso seco y absorbo un poquito esta gran cantidad de agua cuando tenemos mucha cantidad de agua nuestro pigmento va a ir navegando por muchas partes y es difícil controlarlo ya eso obviamente es una característica de la acuarela pero a mi me gusta tener como la noción de que puedo controlar lo que va a hacer lo que va a pasar con mi dibujo ya no que la acuarela me mande a mi entonces humedecimos a ras de papel a ras de papel es cuando yo puedo ver el grano de la acuarela pero está húmedo cuando veo el grano del papel humedezco y ahora aplico siempre el pigmento desde la zona que tiene más sombra vale es decir aquí en este caso mi zona de abajo y este pigmento que voy aplicando lo voy a ir moviendo por el borde bajo aquí nos podemos guiar por una línea que yo les mandé en el boceto estas líneas punteadas las líneas punteadas representaban las zonas de sombra este pétalo es clarito así que es importante que nos quede claro ahora vamos a aplicar un poquito más en la puntita y aquí vamos a dejar que caiga solo una gotita y listo esta es nuestra primera capa ya es una capa muy clarita muy sutil una vez que se seque vamos a decidir si necesita una segunda capa o si se queda así ya ahora vamos a ir por la segunda capa y vamos a pasarnos a esta de acá ya podemos ver que es otra capa que es muy clara entonces mismo paso de antes humedecemos pintar flores en este estilo es bastante repetitivo ya así que una vez que uno le toma el ritmo créanme que se hace mucho más fácil entonces vamos a humedecer acá ojo que este pétalo que estamos humedeciendo en la parte baja hay un cachito que llega hasta abajo así que eso tenemos que humedecerlo también quienes por ejemplo sientan que su pincel es muy grueso para pasar por esa parte uno se cambia el pincel delgadito para completarlo es por eso que a mí en lo particular me gusta trabajar con pinceles que tengan una punta muy finita porque así también puedo hacer líneas delgaditas ahora vamos a aplicar nuestro color más azulado ya no el azul eso sí este y lo voy a poner con un poquito de agua porque quiero controlar el pigmento entonces este es muy muy clarito vamos a ir desde el borde bajo aplicando el pigmento por todo el borde y es prácticamente todo lo que vamos a hacer en este pétalo después con agua limpiamos nuestro pincel y con agua aquí cuando hablo con agua no es que yo vaya con mi pincel directo del agua al papel yo siempre lo escurro en el recipiente y ahí voy porque así no llevo una gota gigante de agua que va a llevar el pigmento a todos lados sino que es una gotita que yo puedo controlar entonces ahí estamos con nuestro segundo pétalo clarito listo bueno el chat sigue sin funcionar ya ahora nos vamos a ir al tercer pétalo vamos avanzando muy rápido y vamos a pasarnos a este que está aquí arriba ya este de acá y también lo vamos a hacer con nuestro morado más azulado nuevamente nuestra misma técnica como les había hablado al inicio cuando usamos la técnica húmedo húmedo es bien importante mirar de reojo poder ver el brillo de la luz en el agua porque así podemos saber si nos quedó alguna parte sin cubrir con agua podemos ver si los bordes están como lisos y que no quede como como peludo como una línea discontinua y seguimos super bien ya acá podemos ver que la sombra está en todo el borde externo entonces desde ahí vamos a ir agregando nuestro color acá también cuando les hablé de que escurro el pincel acá también lo vamos a escurrir para no llevar tanto pigmento lo vamos a escurrir y vamos a ir aplicándolo en el borde por todo el borde cuando pasa esto de que el borde queda muy marcado el hago mi pincel nuevamente lo escurro cierto y voy con agua difuminando esta línea que nos quedó un poquito marcada y la vamos difuminando hacia el centro y llevando el pigmento al resto del pétalo ahí yo siempre mientras el pétalo siga húmedo podemos seguir trabajando por ejemplo si quedó una zona sin cubrir si la línea no quedó acorde el dibujo siempre que siga húmedo ya una vez que estamos contentos con nuestra primera capa acuérdense que la primera capa es una capa que más que nada marca dónde van a ir los tonos nos pasamos a la siguiente y a ver nos vamos a ir a esta pequeñita ya esta que está acá podemos ver que el color está en esta zona este pétalo es pequeñito así que vamos a tener preparado el pincel chiquitito el pincel más chiquitito que tengan si no tienen un pincel muy pequeñito lo importante es que trabajen justo con la punta del pincel ya entonces vamos a humedecer esto es como la guatita del pétalo espero no ir muy rápido acuérdense que entre todos y todas los que están hoy día en el en vivo voy a sortear dos cupos al curso de flores y acuarelas que comienza el sábado 6 de marzo al final de la clase les voy a decir cómo ya ahora vamos a aplicar nuevamente nuestro azul acuoso ya acá vamos a aplicarlo con el pincel chico porque queremos que lleve poco pigmento así que nuevamente escurrimos el pincel y lo vamos a aplicar en esta zona entonces aquí damos unos golpecitos con el pincel en el papel y van a notar que es casi imperceptible pero genera sombra y eso es lo importante es muy poquito también mientras avanzamos con la clase les voy a dar algunos tips de cómo hacer sombras con los lápices encima de la acuarela listo ahora ya a medida que vamos a ir avanzando cada vez los pétalos van a ir siendo más oscuros ¿ya? ¿por cuál avanzo? ahora vamos a ir a este doblez o sea lo que está adentro del pétalo ya es muy clarito es pequeñito así que acá pueden cambiarse a un pincel pequeño para humedecer o seguir trabajando con el pincel dos o tres pero con la puntita como se sientan más cómodos en realidad eso es fundamental sentirse cómodo con los materiales con las técnicas independiente de lo que yo les pueda decir su comodidad manda porque lo más importante de pintar es pasarlo bien es entretenerse es apagar la cabeza y fluir con el agua de la acuarela entonces humedecemos todo esto cierto y la zona de más sombra está en esta parte ya porque es como donde viene el doblez lo vamos a hacer también con nuestro tono morado más azul pico un poquitito acá cuando el color se expande mucho o queda muy oscuro tenemos que absorber absorbo y luego yo voy a aplicar nuevamente agua desde el otro extremo desde el extremo del brillo en todo el pétalo ya y aquí quedó esta zona con sombra pueden ir dándose cuenta que las primeras capas son capas super 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 suaves voy a ver si prendiendo esta luz se mejora la luz creo que no el chat no funciona el chat no funciona a mí me parece que no se ve hay preguntas en el chat que ya no puedo verlas vamos a hacer una mini pausa para que Simón me lea las preguntas de ustedes mientras esperamos que se sequen los pétalos que estamos viendo ya eso es porque a mí se me dejó de actualizar el chat ya tú no me puedes decir la pregunta ya voy a seguir acercar el dibujo un poquitito ahora lo vi y ahora estoy viendo sus preguntas perdón recién no estaba viendo nada sí el dibujo está súper clarito ya vamos a ir apuntándolo es clarito porque son las primeras capas pero a medida que vamos avanzando se va a ir viendo más oscuro ya cometió error dibujar con lápiz B clásico error y Cecilia y esto va a parar todos de los errores se aprende o sea gran maestro del error cuántas veces yo creo que todos quienes pintamos nos hemos equivocado tremendamente y es la mejor forma de aprender el error es mucho mejor profesor que yo ya es un gran maestro así que nunca tenemos que tener miedo a equivocarnos porque del error es de quien más vamos a aprender ya así que eso sin miedo la próxima vez Cecilia la pijate ya si en el pétalo número 3 me pasé de color y ya se secó así lo dejo o le pongo más agua si ya se secó no hay más que hacer dulce María lo vamos a dejar así y después en el fondo vamos a volver con otra capa encima y en la capa encima vamos a corregirlo ya siempre que ustedes se equivoquen en algo no se preocupen después pueden agregar una nueva capa para corregir ya eso sí la acuarela es transparente entonces siempre se va a notar debajo lo que ya hicimos pero siempre una nueva capa puede corregir errores yo lo hago mil veces el cuarto pétalo que pinté a ver vamos a ir voy a ir aquí ya en el boceto primero pinté el pétalo de abajo ¿cierto? este que estaba en tonos más azules luego me pasé a este pétalo ya este fue el segundo luego nos fuimos al de arriba este fue el tercero el cuarto fue la guatita y el quinto fue este doblez ya ese ha sido el orden de los pétalos bajaría más la cámara pero para que se hagan una idea estoy con un sistema arriba entonces bajarla más acá va a decir como que el sistema me va a quedar aquí arribita ya y si hacemos zoom con la cámara vamos a perder un poquito de calidad de imagen así que voy a intentar acercar yo mi dibujo para nuevamente resumir primer pétalo segundo tercero cuarto y quinto ya zonas muy claritas siempre siguiendo las sombras de la referencia que en este caso es mi propia ilustración ya si el grafito no se borra después hay veces que sí se borra pero también hay veces que no se borra y para evitar eso siempre es mejor que el color esté clarito el grafito ya o sea si ustedes están con un lápiz B o quedó oscuro ahora no hagan nada terminan de pintar se seca por completo o sea dejamos dos horas que se seque para estar hiper mega seguros y luego tratan de borrar ya ¿por qué yo no recomiendo tanto borrar? porque el papel es de algodón ya y va dependiendo de la calidad de los papeles cómo reaccionan los papeles ya no todos son iguales ya me encantó leerlas recién no estaba se me había quedado parado el chat ya retomamos entonces van a ir ahora los pétalos de a poco siendo más oscuros ahora vamos a continuar con este pétalo ya es como el pétalo que está en el centro voy a acercarme todo el rato para que puedan ver vamos a continuar con este pétalo en este pétalo vamos a vamos a incorporar este conchito ya vamos a pintar este pétalo y este conchito ya y vamos a dejar la sombra en esta zona de aquí en la zona de arriba también y un poquito acá si esta sombra no resulta no importa la más importante es la de abajo ya vamos a tratar de hacerla de abajo aquí arriba un poquito y aquí al lado otro poquito ya esto es para ir marcando los dobleces de los pétalos entonces estábamos con el pincel pequeñito pero ahora volvemos a nuestro pincel uno o dos para humedecer vamos a volver a ese pétalo este pétalo está en contacto con estas con el centro cierto así que aquí a buen pulso vamos a ir agregando agua en la parte baja o sea que tiene harta textura porque están todas estas puntitas si nos pasamos no importa porque estas puntitas son de un color más oscuro que el pétalo entonces van a poder quedar encima ya así que no hay problema con eso humedecemos siempre después que humedecemos rectificamos que el agua que puse no sea una piscina o sea que no sea como un globito sino que yo la vea a ras de papel recuerden que si es mucha se seca y se absorbe entonces ahora por primera vez en los pétalos nos vamos a pasar a la mezcla que hicimos que es más rojiza como sigue siendo clarita yo al menos tengo mi rojo súper pigmentado entonces me voy a hacer un segundo acá al que le voy a agregar más agua porque el pétalo sigue siendo clarito ya entonces quito el agua ya siempre limpio el excedente cuando no quiero agregar mucho color y lo voy agregando desde abajo verónica si es mejor hacerlo no 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 te preocupes de hecho yo por ejemplo estoy trabajando con un papel súper liso estoy trabajando con un papel grano satinado que es liso como una hoja de papel así que no te preocupes sigue haciéndolo en ese si no te gusta es una buena práctica y lo puedes después hacer de nuevo en la parte más rugosa ¿se pueden formar colores pasteles con acuarela? sí totalmente siempre mi consejo eso sí para hacer los colores pasteles es que usen agua ya por ejemplo acá todos los colores que estamos agregando son colores pasteles las mezclas son un poquito oscuras pero si usáramos colores claritos con mucha agua se va a llegar a un color pastel yo evitaría el blanco ya a veces siento que funciona eso sí la regla dice que no hay que usar el blanco pero obviamente si a uno le funciona está súper bien ya pero prueben primero si quieren hacer colores pasteles solamente el color que quieran lograr con harta agua mientras más agua uno le agrega al color más pastel va a quedar ya miren acá voy a ir explicando cosas que que me van pasando acá me salí ya me salí de la línea como por ejemplo puedo corregir que me salga de la línea como siempre seco y trato de absorber la parte que me salí ya se corrige un poquitito ayuda entonces vamos a recapitular voy a acercarlo mantuvimos nuestro color nuestra sombra abajo agregamos un poquitito arriba y en muy baja calidad por este borde ya acá no hay problema si uno se pasa lo vamos a corregir después cuando nos toque pintar esta parte entonces ahí está también nuestra primera capa lista ya podemos ir viendo cómo van quedando todos nuestros colores azules morados ahora incorporamos los rojos así que la flor se empieza a poner dinámica y a mí me encanta a ver ahora nos vamos a pasar a un pétalo que es un poco más difícil nos vamos a pasar a a este pétalo a este que está aquí vamos a pintar eso sí no la el bordecito que se levanta vamos a pintar todo esto ya este pétalo porque digo que se pone más difícil por esta sombra de acá pero ahora no nos vamos a preocupar de esa sombra la vamos a hacer después en una segunda o tercera capa ahora vamos a tratar de tener el color concentrarlo acá y aquí acá hay otra zona de sombra y no nos vamos a preocupar de llegar a ese tono oscuro eso lo vamos a hacer después ya ahora solamente vamos en el fondo a poner el tono entonces mismo paso de siempre pincel limpio y empezamos con agua sin incluir esa especie de lengua el doblez del pétalo eso no eso lo hacemos en otra capa por ejemplo ¿por qué no incluyo ese doblez? porque podemos ver que el doblez tiene borde ¿cierto? entonces después lo pintamos aparte aprovechándonos de esta característica de la acuarela que se bordea a sí misma para que sola esa parte genere el borde en cambio si lo pinto todo no voy a generar ese bordecito de ahí porque va a quedarme todo esto con borde por eso siempre lo pintamos aparte ya entonces una vez que tengo agua ahora de nuevo voy a ir con mi color más rojizo siempre escurran y aplicamos el color en la parte más cerca al centro este pétalo eso sí tiene mucho más color que el resto de los pétalos entonces acá igual podemos entrar a aplicar color a todo el pétalo un color suave ¿cierto? aquí por ejemplo todo tiene color y vamos a intensificar un poquito el tono escurrimos y vamos a agregar aquí en el doblez dando golpecitos en el papel cada golpecito va a ir soltando acuarela y ahora vamos a acá vamos a ir subiendo o sea bajando hasta llegar al borde acá la acuarela o sea nosotros podríamos pasarnos a otro pétalo pero siempre teniendo en cuenta que la acuarela mientras siga húmeda va a seguir avanzando porque es agua va a seguir avanzando muy lentamente pero va a seguir avanzando igual entonces vamos a tratar de hacer represas vamos a secar nuestro pincel y vamos a absorber por la línea del croc la línea que yo les dibujé punteada para así mantener el pigmento solamente en esta parte ya lo mismo acá por ejemplo se me está expandiendo hacia el centro entonces para evitar que se expanda y se quede en esta zona de sombra marcada yo absorbo absorbo hay que absorber eso sí siempre con cuidado porque lo que uno hace con absorber el papel uno entra en contacto con el papel y el papel queda seco en esa parte entonces en esa parte donde queda seco hay que tener un poquito de cuidado de que después no cuando se seque como que se delinee y nos quede una mancha ya sí estoy usando el tono más rojizo maca de ahora en adelante vamos a ir usando el tono más rojizo o lo vamos a cambiar cuando yo se los indique ya pero por ahora estamos con el tono más rojizo entonces en estas zonas donde yo absorbo aplico agua pero acá sí es ultra muy importante de que escurramos esa agua y rellenemos donde acabamos de absorber para que así después cuando se seque no quede como una línea ahí ya ya entonces voy a levantar de nuevo esto para que sea más claro como está ya este pétalo hacemos la sombra acá y la sombra aquí pero a diferencia de los otros en este pétalo agregamos un poquito más de pigmento en todo el pétalo muy suavecito porque la magnolia es muy suave es muy sutil es muy delicada y por eso estamos trabajando así ya entonces acá por ejemplo podemos ir decidiendo si seguimos pintando más pétalos o si vamos haciendo las segundas capas de los que ya pintamos mi consejo o sea lo que yo hago siempre sigo pintando pétalos por lo menos a llegar a uno un poquito más oscuro para así ir viendo el contraste entre los pétalos claros y los oscuros y ahí voy tomando la decisión si los pétalos claros necesitan o no una segunda capa entonces bueno otra cosa que he ido haciendo acá que no se las mencioné siempre voy trabajando uno con los pétalos más claritos pero también con pétalos que no estén tocándose entre sí inmediatamente porque por ejemplo ahora acabo de pintar este pétalo y si me voy inmediatamente a pintar este este puede ser que siga húmedo y la acuarela va de esta va a fluir al otro pétalo ya o puede ser que acá se difumine un poco el borde y no quede muy claro así que por eso siempre yo voy como separadamente para evitar eso otra cosa que tomo en cuenta que aquí hay que ver si uno es zurdo o diestro es por donde comenzar generalmente nunca comienzo por esta zona yo que soy diestra para después no ir como a pasarme a otra parte que es este húmedo y poner la mano me ha pasado así que por eso se los transmito a ustedes ya si son zurdas también la idea es partir por estas zonas cuando estén pintando sus ilustraciones eso es un pequeño tip ahora vamos a ir por este pétalo que está acá ya vamos a ir por uno más oscuro vamos a ir por este pétalo este pétalo por ejemplo yo lo trabajé con las dos tonalidades con la más azul y arriba la más rojiza ahora la primera capa vamos a ir por la más azul y luego más adelante vamos a incorporar un poco de la segunda ya un clásico cierto tocaya a mí me pasaba mucho incluso y que ojalá no lo sepan mis clientes me paso con ilustraciones de clientes hay algunas veces más pega porque alguna vez hice alguna mancha acá y tuve que agregar otro elemento no sé una mariposa una abeja solamente para cubrir mi error ya entonces vamos a pintar este este pétalo lo vamos a hacer con el tono más azul acá yo voy a tomar una pausita porque pueden ver que me queda poco y el tono igual es intenso entonces necesito hacer más pigmento ya quizás podría alcanzarme pero vamos a aprovechar voy repitiendo las cosas como que siempre parto por el tono más claro y ahora vamos por el azul estoy creando mi tono más azulado otro tip cuando uno trabaja con mezcladores de porcelana ¿por qué uno lo hace? uno lo hace porque el color que está en el mezclador se ve igual que en el papel pasa muchas veces que los mezcladores de plástico son color hueso y eso altera un poquitito como percibimos el color ahora que hice mi color lo voy a probar de nuevo para ver si se acerca está un poco más pigmentado pero en el fondo está en la misma línea de color no está rojizo que es lo que me importa que quede azulado está bien equilibrado así que está bien así que ahora vamos a continuar vamos a ir con este vamos a ir de nuevo con húmedo húmedo ahora ya la magnolia debería empezar a notarse más después de estas capas para no ser tan claritas igual quise hacerlo como mostrárselos en capas claritas también para que vean que a veces como estos resultados más realistas dependen de las cantidades de capas que vamos poniendo que yo sé que uno muchas veces cae en la ansiedad y quiere verlo rápido y y hacer un pétalo en una capa con tantos detalles no es tarea fácil así que por eso a veces es mejor ir con una estrategia de usar tres capas ya entonces ahora que humedecí nuevamente ahora voy con mi color sin ponerle agua pero siempre escurriéndolo desde la zona más oscura que es la de abajo si este tono lo tiene muy clarito con mucha agua a ponerle más pigmento ya de ambos colores entonces una vez que lo ponemos en la zona de sombra vamos a ir subiendo de a poco subo y bajo voy y vuelvo porque así cada vez vamos llevando un poquito de pigmento subo y bajo y siempre yo llego o a la mitad o un poquito más arriba limpio mi pincel si puede ser con índigo ya el morado va a quedar un poquito más frío pero no hay ningún problema de hecho a mí me encanta el índigo es el azul que más uso ya a ver para no dispersarme vieron que agregué agua desde el extremo del brillo y esta agua la bajé para así trabajar como el volumen para que quede en gradiente ya entonces voy bajando 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 y va a quedarme el color aquí abajo voy a ir aplicando un poquito pigmento acá por golpecitos por el borde bajo voy a secar para controlarlo para absorber un poco y acá por ejemplo uno puede decidir dejarlo así o puede decidir dar una segunda capa inmediatamente acá en el fondo el riesgo está en que cuando tenemos húmedo y estamos con nuestro pincel voy vuelvo voy vuelvo voy vuelvo muchas veces como nuestro papel es de algodón eso va a hacer que el algodón se desprenda y se forman como unas pelotitas y cuando el algodón se desprende no hay forma de arreglar eso entonces mi sugerencia es que pueden hacerlo una segunda vez o sea yo lo voy a hacer agregar más pigmento pero no más de dos veces solamente por si acaso ya como les dije antes los papeles son todos distintos cada fabricante lo hace diferente entonces a veces lo que yo les digo ustedes están con otro papel y su papel está funcionando diferente hago el mismo paso aplique color después lo limpio lo escurro y voy desde el otro extremo y lo voy bajando aquí voy a corregir un poco la punta para que quede bien en punta y ahí estamos ahora ya es posible verlo cierto lo vamos a acercar entonces ahora ya tenemos nuestro primer pétalo oscuro si si eso pasa con los papeles por eso mi consejo prueben la mayor cantidad de papeles posible y quédense no con el que les vaya a decir yo porque el que les digo yo me resulta a mí para mi estilo para lo que yo pinto quédense con el que les funciona mejor a ustedes eso sí siempre para mí el material más importante de todos es el papel o sea yo cuando estoy con un papel malo no me siento segura siempre para mí la mayor inversión más que las acuarelas es el papel el papel cambia harto la experiencia de pintar yo pinto con papeles de algodón la mayoría de las veces porque se mantiene húmedo por más tiempo ya el otro papel se seca más rápido y se generan algunas rayitas con los papeles de celulosa que es como el efecto coliflor se produce más fácil en esos papeles ya pero eso no quiere decir que uno vaya a llegar a una obra mala para nada yo de hecho mis primeros tres años de pintura en acuarela usaba solo celulosa porque es más económico estamos aprendiendo y eso está bien ya entonces ahora que tenemos nuestro primer pétalo oscuro nos vamos a pasar a nos vamos a ir a este pétalo central ya uno de los más importantes nos vamos a pasar a este pétalo en nuestra primera capa vamos a hacer lo mismo que en este ya vamos en el fondo a concentrar nuestro pigmento abajo pero no nos vamos a preocupar de esta línea de esta línea que está en el centro eso lo vamos a ver después ya o sea nuestra misión ahora es preocuparnos de este pigmento como pueden ver acá estamos usando el color más rojizo ya aquí estábamos usando el color más azul en el anterior ahora vamos por el tono rojizo entonces igual que siempre mismo pincel vamos a humedecer cuando uno le toma el ritmo a pintar pétalo uno se relaja un montón yo estaba muy nerviosa al inicio de la clase y ahora estoy como una seda pintando con ustedes muy tranquila humedecemos perdón se asoma mucho mi cabeza siempre lo hago no sé por qué tengo como la obsesión de siempre estar como encima de lo que estoy pintando estoy tratando de mejorar eso y salirme para que ustedes me vean ya entonces nuestro tono rojizo que esté húmedo no lo habíamos usado en un rato así que puede ser que para muchas esté seco así que hay que agregar agua y como siempre escurrimos y lo aplicamos también desde abajo porque es la zona más oscura ahora podemos empezar a notar la diferencia de cómo se va comportando nuestra acuarela en los pétalos más oscuros porque estamos agregando más pigmento antes estábamos agregando capas con más agua ahora estamos agregando capas con más pigmento entonces vamos igual que antes vamos de abajo llevando un poquito de pigmento hacia arriba y acá tenemos que tener cuidado de que no se nos seque qué pasa si se nos seca a mí por ejemplo se me está secando ahora vamos con agua a humedecer nuevamente eso es lo más importante si vemos que se está secando humedecemos no importa que el pigmento se vaya hacia abajo eso lo vamos a solucionar después en la marcha lo más importante es agregar agua para que no se nos seque entonces ahora que solucione el problema de que se me estaba secando vuelvo a la parte de abajo donde en el fondo como vine desde el brillo hacia acá hacia la derecha lleve todo el pigmento hacia la derecha cierto porque el agua la empuja ahora vamos a ir de la derecha hacia la izquierda un poco para llevar el pigmento hacia arriba porque este pétalo no es tan clarito como los otros tiene pigmento incluso en sus zonas más claritas dulce maría es tu primera flor qué emoción y una magnolia bueno sepan que el proceso para pintar otras flores no todas es el mismo que este pintar una rosa una peonia cualquiera que tenga pétalos como con lisos que solamente nos tengamos que preocupar del brillo y el contraste los pueden ya pintar con todo lo que estamos viendo hoy entonces vamos a hacer lo mismo que en el anterior vamos a de nuevo una segunda capa importante que siga húmedo en el caso que se les seco nuevamente lo que les dije antes humedezcan humedezcan eso sí siempre de la zona de brillo hacia la zona de sombra para que así el pigmento se vaya a la zona de sombra y no al revés ahora mi pétalo sigue húmedo voy a volver a agregar un poquito de color en la zona de abajo y acá tengo que repetir todo el paso que hice antes nuevamente seco llevo agua pero siempre escurriéndola voy a ponerlo acá para que puedan ver esto siempre escurro y voy desde el brillo nuevamente hacia la sombra y listo después vamos a seguir en una segunda capa oscureciéndola pero para hacer la primera está muy bien Jacqueline también tu primera flor yo también amo las magnolias y lo que me encanta de las magnolias es como lo sutil que son pero también que es una buena modelo para partir pintando flores al igual que tulipanes como que uno los ve y dice no es difícil y si no le quiero quitar dificultad pero siento que es más simple de lo que uno ve y me encanta eso como la sutileza los colores claritos pero que también en el fondo podemos dramatizar las zonas de sombra me gustan también mucho las magnolias recomendaciones o si quieren seguir pintando magnolias que sean de estas ya o sea como las rosaditas y no las blancas porque pintar flores blancas es otro desafío que vendría después de dominar las flores ya entonces me voy a pasar a me tengo que pasar a una que no esté tocando esta porque está húmeda nos vamos a pasar a esta de arriba ya nos vamos a pasar a esta también podemos notar que está en el mismo tono cierto como ya pudieron notar siempre las zonas de sombra es a medida que se va acercando al centro y es porque las flores ahí están como apretaditas cierto entonces por ejemplo este pétalo que está arriba está haciendo sombra sobre el que está debajo entonces esta es nuestra zona de sombra y acá tiene toda una zona de sombra de borde ya incluso arriba este pétalo es un poquito complejo por este brillo tan marcadito que tiene pero lo vamos a solucionar juntas ya vamos a humedecer de nuevo espero que no estén aburridos es increíble ya llevamos una hora y cuarto pintando y se pasa muy rápido a mí se me pasa muy rápido el tiempo cuando pinto mi consejo es así cuando uno se cansa de pintar no pinten aunque no hayan terminado el dibujo no pinten no se obliguen a pintar cuando no quieren a veces no se gana la ansiedad de querer verlo terminado pero uno le ha dedicado tanto al inicio y después al final por verlo rápido uno comete muchos errores así que cuando se cansen no pinten déjenlo para otro día cuando tengan más ánimo ay gracias que lindas que son ya entonces humedecimos y nuevamente el mismo tono cierto el tono más rojizo desde abajo nuevamente y aquí vamos a ir subiendo pero vamos a ir subiendo por el borde cierto porque el otro lado es de brillo entonces vamos siempre por la zona de la sombra primero y después vamos al brillo vamos a la zona de la sombra acá es importante que puedan seguir la línea que les dibujé punteada yo por eso siempre dibujo super clarito las zonas de sombra porque cuando estoy pintando son mi guía esas líneas son mi guía de donde tiene que circular mi pincel lo importante eso sí es que sean claritas para que la acuarela después las oculte ya entonces fuimos por todo el borde limpiamos el pincel lo escurrimos cosemos varias veces para que no quede nada de pigmento y desde el brillo empezamos a aplicar el color para en el fondo tratar de romper un poco esa línea tan tajante que tenemos de color entonces ahí está más o menos cierto lo más importante es que nos quede este brillo ya porque en el fondo ese brillo nos muestra que la flor está como así miren cuando se separa el rojo del azul puede depender de las acuarelas ya pero no siempre por ejemplo a mí también me pasa no sé si se alcanzará a ver acá que se puede ver separado al centro está el azul y al borde está como el morado que se formó siempre para evitar eso es antes de pintar en la hoja revolverlo ya revolverlo con agua para soltarlo los colores varios colores van a tender a separarse no todos eso sí y entonces por eso siempre tenemos que revolver antes de ir al papel ya esa sería como la solución es un poquito fome a veces porque claro estamos súper concentrados pintando pero sí hay que tomarse esa pausa para revolver los colores porque si ha pasado mucho rato van a tender a separarse ya otra pregunta combinar colores y cómo obtenerlos ya para combinar colores y cómo obtenerlos siempre hacer esto hay varias estrategias de combinación de colores las que han sido mis alumnas saben como los ejercicios a los que me refiero les voy a dar uno rápido como ahora a ver si lo pueden intentar por ejemplo para aprender a combinar colores hay que hacer ejercicio por ejemplo una cuadrícula es decir tomar como voy a combinar todos mis colores amarillos que tengo ya aquí tengo uno dos tres cuatro cinco ya estos dos también son amarillos y estos tres y los voy a combinar con azules ya aquí tengo voy a usar estos tres azules y estos dos de acá entonces por ejemplo en un sector voy a poner mis amarillos y en otro sector voy a poner mis azules y voy a ir combinando amarillo limón con índigo amarillo limón con ultramarín amarillo limón con prusia y voy anotando todas esas combinaciones ¿cierto? después paso mi otro amarillo probando con cada azul otro amarillo cada azul y esa es una forma de ir aprendiendo combinaciones de colores en realidad es súper entretenido uno le agarra como el el encanto a mí la verdad es que me encanta combinar colores y leer sobre color también es súper 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 entretenido solamente a veces hay que sentarse y tomarse el ratito como para hacer estos experimentos o no sé si experimentos digamos como procesos de aprendizaje de color ¿ya? de color de dibujo de sombras voy a ver si me animo a hacerles también otro videotutorial en el canal para hacer por ejemplo mezclas de morados lo voy a hacer y cuando tenemos estas mezclas por lo menos lo que yo hago es como ya voy a hacer una composición que tiene hartos verdes ¿cierto? yo siempre trabajo con referencias de fotos generalmente fotos que yo saco entonces veo como la foto que tengo acá y el verde que aparece de esta hoja veo mi estudio de verdes y veo cuál se parece en vez de estar probando mil combinaciones veo cuál se parece de esas y hago directamente esa ¿ya? voy a hacer una con morados próximamente en un tutorial y así ustedes van a saber cómo aplicarlo con todos sus colores gracias me encanta en realidad hacer clases es algo muy bonito en mi vida y muy inesperado porque soy arquitecta nunca pensé que iba a practicar la docencia y fue como un descubrimiento muy muy lindo y me gusta mucho y quiero que sepan que para mí lo más importante más que aprendan la acuarela es que la disfruten es que no se frustren que como es recalarse como la posibilidad de aprender y de aprender como los grandes maestros a veces uno ve cosas y piensa como hoy no que difícil jamás voy a poder hacerlo y quiero que entiendan que sí pueden no se van a demorar cuatro semanas ¿ya? eso es real se van a demorar quizás seis meses o un año va dependiendo de las capacidades también pero esas capacidades no son verdades absolutas siempre he dicho una persona puede nacer con talento y pintar una vez cada seis meses y otra persona puede sentir que dibuja horrible como cuando dicen solamente dibujo monitos de palito y pintar todas las semanas y la persona que pinta todas las semanas en un par de años pinta mejor que la otra porque sé que suena súper repetitivo lo de la práctica hacia el maestro pero es muy 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 real ¿qué acuarelas uso? uso Schmincke Horadam se llaman mis acuarelas y ahora son estas he probado varias acuarelas la verdad no he probado todas las acuarelas buenas hay muchas acuarelas muy buenas que nunca he probado porque son muy caras cuestan harta plata las acuarelas así que una vez que probé estas me gustaron y me quedé con ellas las acuarelas duran muchos años ya yo tengo mis acuarelas hace tres años y se las voy a mostrar de nuevo tres años estas acuarelas y están como nuevas y pinto harto en mi blog hablo harto sobre como mis experimentos con acuarelas para que lo puedan ver algún día ya porque hay hartas variables de acuarelas cuando hablamos de marcas las marcas generalmente tienen varias acuarelas por eso yo les digo que uso Schmincke Horadam porque también está Schmincke Academy y no son lo mismo ya lo mismo cuando hablamos de Winsor & Newton tenemos Winsor & Newton línea Cotman línea profesional son varias y lo importante es probar siempre lo importante es probar me pasa que al pintar y donde queda el pigmento más oscuro se ve como polvo de la acuarela no no es que sea mala y es algo que yo creía antes hace mucho tiempo atrás no sé si se va a notar mira lo voy a mostrar como en mi gráfica podemos comparar este verde con este verde son verdes distintos cierto y podemos ver que este verde tiene granitos eso se llama una acuarela granulada ya es una particularidad de ciertos colores no tiene que ver necesariamente con la calidad ya de hecho yo he aprendido a enamorarme de ese efecto de los puntitos que es lo granulado de hecho existen ciertos medios para hacer que acuarelas se transformen en estos granitos ya si no te gusta el efecto granulado tendrías que comprarte ese color con otra marca estudiar eso si siempre amigo google preguntarle por la marca de la acuarela como se ve el color y averiguar si es granulado o no ya pero no tiene que ver con la calidad es un efecto de algunos colores que es efecto granulado que son puntitos si conozco la marca revés no Maca primera vez de hecho que la escucho si la probaste dime si te gustó me encanta saber de nuevas acuarelas y las experiencias que tienen con ellas porque así si pasa una segunda vez que me preguntan por esa acuarela puedo contar tu experiencia con ellas lo otro paloma si te llega a pasar por ejemplo porque yo hablo si se ven puntitos si te llega a pasar no sé que pasas el dedo y se te mancha como tiza ahí te recomiendo cambiarte de acuarelas ya porque eso si no debería pasar ya avancemos si alencha pero tiene toda la razón avancemos ya con que seguimos vamos a seguir con este recién antes pintamos la guatita de este pétalo vamos a pintar la parte de arriba ya lo vamos a hacer también con nuestro color más rojizo esa zona es chiquitita así que pueden cambiarse a un pincel más pequeñito ya incluso para humedecer porque así nos permite tener más control sobre lo que estamos pintando importante eso sí cuando nos cambiamos a pinceles chiquititos saber que este pincel chiquitito va a llevar menos agua entonces que quizás vamos a tener que ir más veces a nuestro recipiente para poner más agua ya lo humedezco y vamos a nuestro tono rojizo que a mí no me queda casi nada siempre escurrimos antes y este no tiene como una zona de sombra marcada así que vamos a expandirlo por toda la zona de arriba este me te me era un poquito fácil ya por ejemplo mi tono quedó muy muy rojito quiero que quede un poquito más frío entonces los explico para que lo sepan en el futuro que cuando pintamos algo y no nos gusta mucho después podemos agregar una segunda capa encima ya entonces a mí me quedó muy rojo así que con mi mezcla más azul voy a ponerla acá con un poquito más de agua porque no es tan fuerte el color y le voy a dar una segunda capa con mi tono más azulado para que no quede tan rojo entonces cuando pintamos algo y no nos gustó mucho el tono sepan que después pueden agregar una segunda capa con un segundo tono y esas dos capas se van a combinar se van a superponer y ahí sí ahora me gusta más ahora para continuar este mismo pétalo vamos a pintar la guatita de abajo pintamos esta de arriba ahora vamos a pintar este conchito que nos faltaba ya podemos ver que el conchito es super pequeño y como hablé al inicio de la clase vamos a usar la técnica del barrido yo siempre uso la técnica del barrido para pequeños espacios que son oscuros o para pétalos en segunda o tercera capa para también oscurecer la zona de sombra entonces les voy a mostrar eso sí que tengo que hacerme más pigmento porque voy a pintar una zona oscura y el pigmento que tengo acá no es suficiente no agregué agua antes como siempre lo hago porque quiero que el pigmento esté concentrado así que no pongo mucha agua porque no quiero que quede pastel pongo el agua necesario para diluir la acuarela ya es un poquito más roja vamos a probar como siempre a ver si está similar cierto si está rojita y démosle yo siempre me permito esas libertades de que el color no me quede exactamente igual pero que se parezca entonces la zona es pequeñita así que vamos a pintarlo con el pincel chiquitito ya con el más chiquitito que tengan si no es muy chiquitito recuerden usar solo la punta entonces la técnica del barrido consiste en que pinto desde mi zona de sombra sin agregar agua antes aquí tenemos que estar bien concentrados limpio el pincel con agua le quito lo escurrido y voy desde el otro extremo chiquitito y lo uno sin que se me haya secado el primero y podemos ver que ya la zona hacia la derecha queda mucho más oscura en una sola capa y aún aquí puede tomarse también la libertad con pigmento siempre escurrido ir desde el otro extremo siguiendo agregando el color y listo vamos a limpiar y ahora vamos a continuar vamos a continuar para que empecemos verlo más terminado vamos a hacer esta zona del doblez de abajo ya es la continuación de esto esto que está aquí esa es la parte que vamos a pintar ahora vamos a revisar la referencia estoy hablando de esta zona es super clarita la zona viene la sombra viene en esta zona de abajo acá vamos a volver a usar el húmedo húmedo porque es una zona super clarita ya y esta sombra la vamos a hacer después ahora solamente vamos a aplicar este tono clarito y abajo lo vamos a oscurecer entonces volvemos a nuestro otro pincel el que es un poquito más grueso asegúrense de que tengan el pincel limpio esto siempre es importante y humedecemos yo sé que la flor todavía no la ven pero es que créanme la van a ver recién cuando pintemos lo del centro pasa mucho eso y humedecemos llegamos hasta el final que es una pequeña línea cierto y es nuestro tono más oscuro el más morado y como es clarito usamos el que tiene más agua ya y lo agregamos desde abajo desde abajo hacia arriba aquí nuevamente esto se me está secando así que cada vez que se me seca limpio el pigmento que tengo y con agua desde el otro extremo bajo hasta humedecer todo el pétalo nuevamente y listo vamos a agregar un poquito de pigmento arriba para que no quede tan blanco y eso a ver ahora vamos a continuar con el de el de arriba a la derecha ya estamos terminando con los pétalos nos quedan poquitos pero después vienen segundas capas de los más oscuros y también les voy a mostrar algunas técnicas secretas no mentira les voy a mostrar algunas técnicas que yo tengo para trabajar con lápices de palo encima o lápices grafitos voy a mostrar las dos ya entonces vamos al de arriba vamos a analizar este pétalo también es un poquito más difícil que los otros porque claro tengo mi sombra aquí abajo tengo mi sombra arriba y después al lado tengo un borde mucho más magenta el brillo está en el centro que vamos a hacer ahora la primera capa vamos a marcar esta sombra del lado y la de arriba lo magenta lo vamos a ver en una segunda capa el sorteo bueno las que se tengan que ir porque sé que llevamos harto rato acá les voy a explicar lo que tienen que hacer como se inscribieron 370 personas y tenemos ahora actualmente 97 ustedes las 97 y los 97 no he visto comentarios de hombres por eso he hablado en femenino pero esperemos que hayan hombres por ahí solamente ustedes en el fondo van a saber que para que estén concursando en el sorteo tienen que hacer una historia de lo que hayan avanzado de la clase de lo que sea y me escriben a mí por instagram por inbox si tienen la cuenta privada me tienen que escribir sí o sí para yo poder verlo avisándome Nicole estoy participando en el concurso ya y yo sé que son estos 98 100 y mañana lo voy a sortear entre ustedes ya solamente ustedes lo saben ya eso en el fondo son las condiciones para hacerlo yo quería hacerlo con los inscritos los 370 inscritos en el excel pero después dije son 370 ahora hay 100 imagínate estoy tirando 50 al agua mejor no ya así que en el fondo por historias me etiquetan algo de la clase lo que quieran y me escriben eso sí Nicole estoy participando en el concurso para saber yo qué es si una historia breve puede ser una foto un video de lo que dibujaron de de acá lo que estamos hablando lo que ustedes quieran y ahí me dicen Nicole estoy participando pero sí diciéndome Nicole estoy participando porque hay gente claro que me etiquetó antes y que quizás ahora no está entre los 100 ya y solo eso yo mañana voy a estar ahí trabajando todo el día anotándolas y voy a hacer el sorteo ya se los voy a avisar también por historias etiquetando a quienes ganaron obviamente tengo sus correos porque se inscribieron y las clases parten el sábado 6 ya así que eso ese es el tip para todas las del sorteo así que las que se tengan que ir se pueden ir ahora también María Luisa no has pintado no importa a veces uno mira y aprende yo a veces me quedo horas viendo videos en youtube y aprendo también harto después lo aplico ya continuemos con el pétalo de arriba vamos a usar el tono azul y rojizo primero vamos a usar nuestro morado más azul ya entonces vamos a eso lo escribimos en la historia de lo que estamos participando no me avisan a mí por mensaje privado ya ya Belén no importa igual voy a pedirle el correo a quien gane ya no se preocupen si no estaban inscritos tampoco lo importante es que están ahora aquí viendo el video están siguiendo el tutorial o están viéndolo lo importante es que estamos compartiendo el hecho de que estén aquí en vivo me dice que son los más motivados por aprender así que yo quiero que los más motivados se ganen la el cupo al taller bueno son dos cupos ya no es solo uno sepan también que en mi curso online cuando no se puedan conectar porque sé que hay muchas de México y los cursos los hago a las 10 horas de Chile que sería como a las 7 horas en México quedan grabados y además el curso es una plataforma que tiene 18 videos ya grabados con ejercicios como como lo que estamos haciendo ahora de hecho así que no importa muchas veces si uno no puede conectarse ya entonces ya lo humedecí se debe subir en las historias si Cecilia se sube uno en las historias y dos me escriben a mí por DM Nicole estoy participando en el concurso y ahí listo ya entonces les dije que era el más morado acá como hablé antes siempre lo revuelvo un poco antes porque el pigmento se separa esa pregunta fue muy útil porque a mí a veces se me olvida explicar todo y comenzamos aplicando el pigmento desde abajo que es la zona con más sombra y vamos subiendo cierto vamos por todo el borde derecho aquí de nuevo nos sirven las líneas guías estas líneas que les dejé en la plantilla para dejar ese brillo en el centro vamos arriba una vez que agrego el pigmento ideal si me etiquetan en la historia ya entonces aquí vamos aplicando el agua desde la zona de brillo cierto para en el fondo siempre eliminar esta línea tan fuerte que queda y que quede más como una gradiente si el pigmento baja más del brillo hay que secar absorber seco absorbo siempre teniendo en cuenta que cuando seco acá queda como el papel en esa zona queda completamente seca entonces siempre ahí tengo que volver a poner un poquito de agua para que después no se me haga una mancha ahí ya entonces hasta ahí está bien después en una segunda capa vamos a poner un tono más magenta ya maca te levantaste a las 8 para seguir tu clase no la maca está en Nueva Zelanda ¿verdad? qué emoción Salita Ponce sí obviamente puedes participar lo importante es que estás aquí ahora en realidad la inscripción era para hacer el trabajo más fácil de la plantilla aparte la plantilla les queda a ustedes pero de todas formas igual voy a subir la plantilla a mi blog ¿ya? para que después que por descarga por si se les llega a perder o algo va a estar siempre disponible en mi blog ya continuemos ahora vamos a ahora vamos a irnos a una parte un poquitito más difícil vamos a hacer la segunda capa de este pétalo ya este pétalo de abajo vamos a hacer su segunda capa y ahora sí nos vamos a preocupar de que esta zona quede muy intensa ¿ya? las Winsor & Newton de Cotman son muy buenas sí son eso sí ojo no son calidad profesional generalmente tendemos a decir Winsor & Newton son muy buenas que sí es real en Europa y en Estados Unidos esas acuarelas son muy económicas lamentablemente para nosotros los latinos por impuestos aduanas nos llegan súper caras ¿cierto? esa acuarela es muy famosa porque en Europa y en Estados Unidos se consigue a un precio mucho más bajo que las otras acuarelas profesionales y es muy de buena calidad entonces calidad versus precio Winsor & Newton de línea Cotman así como la rompe lamentablemente aquí nosotros tenemos que gastar un poquito de plata para tenerlas pero sí son muy buenas las Winsor & Newton Cotman si alguien está de viaje después cuando se acabe toda la pandemia aprovechen de comprarse materiales afuera porque son más baratos es más que nada porque las marcas las mejores marcas de acuarelas son europeas y otras estadounidenses entonces comprarlas allá es más barato ya ya empieza a tomar forma la magnolia así sí en realidad queda muy poquito vamos con las segundas capas ya quedan muy poquitas con la primera ya vamos a hacer ahora como les dije antes la segunda capa de esta cierto de nuevo se las voy a poner en donde nos vamos ahora a concentrar en generar esta sombra ya entonces vamos a usar nuestro color más rojizo y lo vamos a hacer con la técnica del barrido ya la técnica que usamos acá si quieren pueden verlo primero y después hacerlo ustedes para yo ir explicándole todo lo que tienen que tener cuidado entonces revolvemos nuestro pigmento después escurrimos el excedente del pigmento en el mezclador y comenzamos a pintar toda esa parte que es muy oscura acá eso sí lo más importante de todo es que cuando estamos pintando eso voy a agregar nuevamente una gotita dos gotitas para que así quede como el harto pigmento concentrado ahí y no se seque ya porque no queremos que esa zona se seque entonces subo un poco limpio el pincel lo escurro y ahora vamos con agua pero escurrida a subir esto este pigmento y acá empezamos a irnos a todo el pétalo si va muy oscuro nuevamente agua porque necesitamos que sea casi transparente aquí arriba y necesitamos que esto empiece a secarse esta zona para que en el fondo no voy a bajar inmediatamente con el agua para allá porque si no se va a expandir súper rápido así que vamos a tomarnos nuestro tiempo aquí arriba mientras vamos a ir aplicando agua en todo el otro borde hasta que sea el momento el momento uno lo ve uno ya ve cuando la acuarela empieza a secarse ¿cierto? cuando se empieza a marcar la línea y vamos de a poco uniéndolo entonces cuando en el fondo el pigmento se está secando se expande muy poquitito y ahora vuelvo a poner un poquitito de agua muy controlada en esa zona y listo magia igual se va a expandir un poquitito así que aquí secamos el pincel y absorbemos esa zona para que quede una línea bien marcada ¿cierto? y listo Paulina sí va a quedar guardado va a quedar guardado para siempre el descuento de banco es muy bueno ese descuento de la librería nacional 25% hace mucha diferencia cuando uno va a comprar materiales y dijeron cómo participar en el sorteo sí Ofelia pero lo vuelvo a repetir para ti para participar en el sorteo tienen que etiquetarme en una historia en Instagram y escribirme por mensaje privado Nicole estoy participando en el sorteo entre los conectados que están acá se va a ir en el fondo los dos cubos al curso ya ya ahora tenemos casi listo esto ya yo no le agregaría más capas a este pétalo a este pétalo que acabamos de hacer podría uno en el fondo agregar acá un poquito más de sombra pero yo lo dejaría así está perfecto así que ahora vamos a ir a este pétalo de arriba vamos a ir terminando los pétalos que nos faltan cierto acá este pétalo eso sí está separado en dos cierto vamos a pintar la parte de abajo que es casi solamente agua nuevamente esa zona es pequeñita así que nos cambiamos al pincel chiquitito entonces pincel pequeño y esta zona es la mitad hacia abajo la llenamos con agua vamos a poner nuestro morado más frío pero uno que tenga mucha agua no el oscuro vamos a usar este siempre que se seca tenemos que volver a humedecer entonces escurrimos y agregamos abajo y listo será muy simple ahora nos vamos a pasar a este del centro este que igual es bien protagonista creo que es el último gran pétalo que nos falta vamos a usar nuestro morado más azulado vamos a concentrar el color abajo y en esta mitad en esta mitad que está hacia abajo misma técnica de humedecer primero pincel el pincel habitual que hemos estado usando ya entre uno y dos siempre siempre hablo entre uno y dos porque cada pincel o sea cada marca de pincel trabaja sus propias medidas no hay una medida universal entonces mi número dos puede ser distinto a los números dos de todos ustedes vamos a humedecer este pétalo vamos a cumplir dos horas en el en vivo ese es el tiempo normal que uno toma en pintar una flor yo nunca me demoro menos de eso para que lo sepan y de hecho si la flor es súper compleja o me demoro muchísimo más entonces vamos aplicando agua en todos sus bordes y luego con el pigmento más azul que es este que nuevamente está seco agregamos agua para que se active el pigmento escurrimos el pincel y vamos desde abajo voy a agregar un poquito más de agua porque se me está secando recuerden que cada vez que sienten que se está secando tienen que agregar agua es importante perderle el miedo al agua en la acuarela por ejemplo una diferencia grande que yo noto entre los papeles de algodón y celulosa según mi experiencia es que en el papel de algodón el pigmento casi que se queda donde tú estás pintándolo como que no avanza muy rápido y eso da mucha comodidad al momento de controlar el pigmento se lo aplico en toda la mitad limpio el pincel lo escurro siempre y vamos a llevar un poquito del pigmento hacia la otra zona para que no quede tan blanquita y listo acá nos queda un cachito acá no sé este lo vamos a aprovechar de pintar al tiro porque es este mismo pétalo entonces para que quede del mismo tono ya bienvenido al efecto coliflor muriel cual te perdiste este este o no dime si o no si te perdiste en el chat este de aquí para saber ya mientras vamos a seguir con este cachito de aquí lo vamos a hacer con pincel pequeño vamos a usar como es un pequeño espacio vamos a usar la técnica del barrido con la sombra desde abajo y el brillo arriba mira a mí por ahí también me quedó un efecto coliflor no se nota tanto porque como en el papel de algodón no se notan tanto siento yo pero igual pasan entonces el barrido con el tono que es más azul ya nuestro morado azulado humedecemos nuestro morado con el pincel chiquitito lo aplicamos desde abajo siempre cuando usamos la técnica del barrido la idea es que quede harto pigmento para que no se seque o sea como un pigmento bien húmedo no así claro y luego limpiamos el pincel escurrimos el agua en exceso y vamos desde arriba que es nuestra zona de brillo hacia abajo a encontrarnos con el pigmento voy a repetir voy a repetir el paso voy a repetir el paso y listo acá voy viendo cómo sigue avanzando eso sí siempre hay que estar ahí bien pendiente de cómo sigue avanzando la acuarela el pigmento a ver si hay que hacer algo estamos terminando con los colores pero yo siento que tenemos que hacer una segunda capa de este de este y de este ya de esos tres pétalos vamos a hacer una segunda capa y vamos a hacer una tercera de esta ah después de este o Muriel cuál pinté después de ese este bueno puede ser que a este también le hagamos una segunda capa ya esos cinco pétalos vamos a hacer una segunda capa mientras eso sí vamos a pintar la parte de arriba de este pétalo la que nos faltaba para que vamos llenando los vacíos vamos a pintar esta ya con el color rojizo y vamos a guardar ahora en la sombra arriba ya acá yo me voy a cambiar a pincel chiquitito pero ustedes pueden seguir con el otro pincel pero trabajando con la puntita ya entonces nuevamente agua yo siempre me cambio a pincel chiquitito en estos pequeños para poder manejar bien estos bordes cuando las líneas se juntan porque si hay que tener siempre ojo de ponerle siempre varias veces agua para que no se seque entonces vamos con el tono rojizo lo escurrimos y lo aplicamos desde arriba este tono rojizo mío estaba bien pigmentado así que se agrega alto pigmento lo limpio y voy llevando el pigmento de arriba hacia abajo y ahí ahí cierto ya estamos ya que estamos porque les voy a mostrar muchos detalles finales con lápices rompí el papel ahí ya vamos a terminar decidí que vamos a terminar todos los espacios que nos quedan y de ahí vamos a hacer las segundas capas así que ahora nos vamos a pasar a hacer una pequeña línea esta línea que está en el medio esta línea la vamos a hacer con el color rojizo y como es tan chiquitita y no tiene como volumen como contrastado como este o este sino que es como un color constante lo vamos a hacer con seco húmedo ya entonces seco húmedo de mi color rojizo pero el color rojizo no es muy pigmentado así que lo vamos a llevar acá para ponerle un poquito de agua y con el pincel obviamente chiquitito porque la zona es muy chiquitita y seco húmedo o sea seco húmedo es que vamos directo directo con nuestro pincel si queda muy oscuro como dice ahí limpiamos el pincel y después con agua volvemos a pasar por encima para que así arrastre el pigmento y no quede tan oscurito una vez que terminamos esta línea nos vamos a pasar a pintar el doblez ya aquí si volvemos a el pincel más grueso y lo vamos a hacer con el tono vamos a hacerle doble capa doble capa perdón vamos a hacer uno con el tono azul y otro con el tono rojizo las capas entonces vamos a humedecer nuestro tono azul para tener el color listo o sea si es que ustedes lo tienen húmedo no tienen que hacer esto ya limpio mi pincel y ahora comienzo con húmedo húmedo humedecemos este doblez tiene un brillo en el medio vamos a hacer ese brillo absorbiendo como se hace la reserva de blancos entonces aplicamos el color siempre escurriendo para que no nos lleve una gran mancha desde el borde izquierdo desde el borde izquierdo vamos de a poco acercándonos al derecho pero siempre guardando la última gota en el izquierdo porque la última gota es la que suelta el pigmento y este tiene un brillo aquí en el centro entonces secamos y absorbemos para hacer el brillo después limpiamos el pincel lo escurrimos de agua y agregamos agua en lo que acabamos de absorber y así se hace la reserva de blancos si es que el color vuelve a entrar nuevamente absorbemos pero ahora un poquito más suave porque no debería ser tanto pigmento con qué tono el más azulado con el tono que hicieron con el carmín o magenta con el con más cantidad de azul prusia la línea pintamos con el tono rojizo cierto esta línea de aquí la pintamos en seco húmedo y después nos fuimos a pintar el doblez con húmedo sobre húmedo y en el fondo ahora lo único que nos faltaría por pintar o sea con una capa es este otro borde de acá nuestra última línea esta línea se tiene que pintar cuando esa ya esté seca por ejemplo en mi papel ya está seca si en el de ustedes aún está húmedo deben esperar hasta que esté completamente seco ya esta línea que nos falta acá vamos a mostrar en la referencia esta línea de acá la vamos a hacer con seco húmedo pero con el tono más azulado ya recuerden que el tono más azulado hablo del morado azulado ya el morado azulado el tono azul que hicimos al inicio no lo vamos a usar más ya entonces vamos a pintar la última línea que nos queda con nuestro tono morado azulado y con la técnica seco húmedo este tono morado azulado no es tan pigmentado así que lo llevamos a otra parte le ponemos un poquito de agua para que no quede tan oscuro y con el pincel chiquitito vamos a pintar lo que nos faltó rena si puedes participar en el concurso de todas maneras aunque no te hayas inscrito ya voy a absorber un poco porque me quedó muy oscuro y ahí está es la línea que está por fuera sí sí victoria es la línea que está por fuera en el fondo esta última línea la que está más abajo viene de este pétalo más azul y ahora lo único que nos falta para terminar con todas nuestras primeras capas es ese mini cachito de arriba ya ese mini cachito y lo vamos a pintar igual que las líneas anteriores en seco húmedo lo vamos a hacer con el tono morado azulado ya un cachito muy chiquitito y vamos a usar este morado azulado con más agüita y obviamente el pincel pequeño este y listo ahora vamos a ir por las segundas capas y hacer el tronquito y la parte del centro y terminamos creo que en dos horas y media lo vamos a terminar ya entonces vamos a hacer las segundas capas acá no sé si se recuerdan que cuando pintamos este teníamos acá una línea cierto una línea aquí la voy a mostrar en este esta línea si no la tienen dibujenla porque ahora vamos a pintar ese conchito ya este conchito que está en el centro lo vamos a pintar igual que estas líneas y que esto porque es porque es pequeño de tamaño porque no tiene diferencia de volumen y por eso vamos a usar la técnica seco húmedo si esto tuviera una diferencia grande de contraste iríamos por la técnica del barrido pero como es un poco más plano vamos a hacer seco húmedo la magnolia tiene bordes indefinidos ya alguien eso es súper normal que pase igual ya no te preocupes en la medida en que vayas pintando más estos bordes se van a ir definiendo es a causa de el agua el concurso a ver que estamos en distintos países cierto el concurso lo voy a cerrar mañana 12 horas chile ya sería 12 horas argentina 4 4 más tarde España o sea las 4 de la tarde en España en México sería vamos con 3 horas México de diferencia o 4 3 parece México sería a las 9 de la mañana ya o sea tienen todo hoy día y mañana por la mañana dependiendo del país en el que estén ya lo voy a avisar eso sí por las historias para que quedemos súper claro los colores se súper separaron aunque los revolviste y mezclaste ahí entonces eso hay que analizar si pasa siempre que mezclas azules y rojos ya y hay que ver ahí cuál es el color que quizás se está separando si queda el si es el rojo o el azul que está generando el conflicto para cambiar ese color vamos a hacer este esto de acá esto de aquí lo vamos a hacer con el tono morado azulado vamos a usar este que está más diluido y vamos a pintar seco húmedo o sea directo al papel sin humedecer antes esto como para que vamos comprendiendo este pétalo es este conchito que estamos viendo abajo ya voy a voy a poner también un poquito de mi color morado rojizo se dice una capa con mi morado azulado y después encima le hice otra capa con mi morado rojizo ya ahora estamos listos para ir con las segundas capas ya en las segundas capas vamos a usar la técnica del barrido y es importante que tengan los colores hechos y que no estén con demasiada agua porque ahora lo que vamos a hacer en el fondo es intensificar las sombras así que no nos sirve mucho si el color está muy pastel ya necesitamos un color intenso para que los empiecen a preparar si es que se les está acabando ya vamos a continuar con la segunda capa de este yo voy a preparar más de mi morado azulado porque este color vamos a usar para trabajar todas las segundas capas ya entonces acá hice una buena cantidad de color y con este pincel y la técnica del barrido voy a comenzar a aplicarlo en las zonas más oscuras que es la zona baja esta es la zona más oscura de todas así que es la única zona donde lo voy a aplicar la zona de abajo esta sombra que está acá la voy a dejar así tal cual como les comenté antes la técnica del barrido es muy importante que esta zona tenga harto pigmento que ponemos algunas gotitas más pues limpiamos el pincel y comenzamos con agua a bajar importante que la zona de abajo no se no se que una vez que entra en contacto obviamente el agua con el pigmento como agregamos harto pigmento el pigmento va a subir primero nos vamos a preocupar de que todo tenga agua y después nos vamos a preocupar de controlar el pigmento que va a ir subiendo una forma es estar constantemente empujándolo hacia la zona de sombra y si por ejemplo es demasiado si está muy húmedo hay mucha agua vamos secando absorbiendo si si da miedo la técnica del barrido pueden hacer nuevamente la técnica húmedo sobre húmedo ya se absorbemos seguimos bajando acá acá importante es que dejemos de prestar la atención una vez que vemos que el pigmento ya no avanza más sigo absorbiendo las partes excedentes hasta que queda abajo cuando trabajamos con la técnica húmedo sobre húmedo acá hice el barrido pero ejemplo me da miedo la técnica del barrido porque me da miedo que se me seque que es totalmente normal sentir esos temores y mejor voy a usar la técnica húmedo sobre húmedo porque me hace sentir más cómodo uso la técnica húmedo sobre húmedo cierto humedezco aplico el pigmento solamente en la zona de sombra y va a quedar más clarito que la técnica del barrido entonces en el fondo después tendrían que hacer una con la técnica del barrido lo que yo hago es como ahorrarme algunas capas de color pero si les da miedo usarla no la usen no la usen hasta que se sientan como preparados usen húmedo húmedo pero quizás van a necesitar usar hacer más capas de húmedo húmedo para llegar a esa intensidad del color ya ahora nos hacer la segunda capa de este de aquí mismo proceso ahora en el fondo es el mismo proceso yo amo la técnica del barrido también Nicole no sé si se llama así pero como uso tanto este recurso le quise poner así porque dije que era como barrer para poder explicarlo de mejor manera ya entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo nuevamente con agua escurrimos y pintamos abajito recuerden que esta zona tiene que quedar o sea para que no se nos seque para que no sientan ese susto de que esto se va a secar a esto le ponemos siempre como unas gotitas más de pigmento como por si acaso también si hay susto no es necesario que vayan con el agua desde el brillo pueden decidir ir con el agua desde la mitad ya como acá lo voy a hacer desde la mitad porque así hay menos recorrido que hacer para llegar al pigmento entonces bajamos desde la mitad pero ojo acá no se puede olvidar pues tengo que limpiar no se les puede olvidar después rellenar la otra mitad de arriba ya siempre tiene que quedar todo el pétalo con agua porque si no puede marcarse una línea ahí cuando se empieza a secar entonces ahí listo ven como la diferencia igual como yo le llamo dramático la diferencia del color con esta técnica cuando usamos la húmedo húmedo muy dramática y ahora como pintamos estas dos y siguen aún húmedas porque nos falta una segunda capa en esta y en esta para que no perdamos el tiempo esperando a que se seque vamos a seguir con el tronquito ya para el tronco vamos a usar yo uso sepia brown que es un color café oscuro mi paleta ya lo tiene esto que es este pero sé que la mayoría de las paletas que tienen 12 colores no traen este café oscuro quienes tengan un café oscuro usen el café oscuro si no tienen un café oscuro y tienen un café rojizo que es el burn sienna déjenme buscarlo yo tengo cartas de todos los colores muy práctico para hacer clases ya si no tengo sepia brown o cualquier color café oscuro voy a crear mi café oscuro ya porque para pintar naturaleza siempre van a necesitar un café oscuro como creo ese café oscuro voy a mezclar un color este café como rojizo si estoy usando el morado azulado ya este morado azulado es el que vamos a usar para hacer todas las sombras o sea todas las segundas capas para crear mi café oscuro pueden usar estos cafés rojizos que vienen en la mayoría y lo van a mezclar con un azul puede ser azul índigo o que es este ahí pueden usar azul índigo o azul prusia ya les voy a mostrar como queda cuando uno mezcla un café un poco rojo con un azul entonces vamos a poner agua nunca hagan esta tontera que estoy haciendo de poner el mezclador arriba de su dibujo porque a veces puede manzar vamos a poner una hoja para no darles mal ejemplo ya entonces café rojo cierto café rojo se ve así el pruncia lo vamos a mezclar con el mismo azul que estamos usando puede ser prusia o índigo o el que más se parezca ya miren por ejemplo acabo de ponerle mucho azul y se me ve un poquito verdoso pero se corrige pero se los voy a mostrar igual le vamos a agregar un poquito más de café rojo les hablo de café rojo como para tratar de simplificar los nombres de los colores ya burn umber sirve yo creo que sí sí es importante el papel cuando eres principiante mira yo principiante partí con usaba papel 100% celulosa el canzone XL el canzone XL acuarel y eso estaba como súper bien para mí ya después a medida en el fondo que aprendí más porque al principio no sabía mucho de materiales honestamente me fui cambiando a papeles de algodón como de mejor calidad ya ahora le puse un poquito más de café y acá podemos ver la diferencia ¿ven? así está súper bien entonces ese café lo hicimos de la mezcla de Prussian Blue con Burn Sienna ¿ya? voy a probar ahora el sepia brown que es el que usé en esta para que lo vean también de hecho creo que se parece más a ese cuando tenía más azul pero aquí es gusto personal usen el que quieran mientras se vea café café oscurito porque este Burn Sienna como en el tronquito este es mejor usarlo para el centro ¿ya? antes de pintar te aconsejaron mojar todo el papel depende depende mucho de lo que quieras pintar por ejemplo si quieres pintar un cielo en degradé con un paisaje abajo pequeño si moja todo el papel para lograr esa degradación del cielo en húmedo húmedo hay importante usar una brocha de acuarela para hacerlo rápido pero por ejemplo para pintar la flor que estamos pintando no no hay que mojar todo el papel solamente los pétalos que vamos pintando ¿ya? así que siempre depende de lo que quieras pintar entonces ahora que les mostré como los distintos cafés ustedes pueden crear el suyo y vamos a pintar el tronco pintar el tronco también lo vamos a hacer con la técnica del barrido porque es chiquitito y porque en el fondo hay un gran contraste de la sombra con el brillo entonces yo voy a usar el que ya tenía esto aquí entonces lo revuelvo para que se mezclen bien los colores escurro y voy con toda la parte aplicándolo en la parte baja siempre digo que se tiene que ver como como un gusanito para que no se seque siempre acuérdense de agregarle una gotita extra que se vea levantadito y después limpiamos nuestro pincel le escurrimos el excedente y desde el otro extremo vamos con agua casi tenemos mucha agua se nos va a juntar mucho como me está pasando ahora pero no hay problema vamos a seguir cierto ya se ve como una pequeña degradación ahora nos vamos a cambiar al pincel chiquitito y aquí vamos a ir con el pigmento con muy poca agua ya como bien concentrado para que no se expanda mucho vamos a ir marcando acá podemos marcar algunos nudos marcando todo el borde yo les dejé como en la referencia algunos puntos en el centro eso eso lo pueden pintar pero aquí es importante que el pigmento esté bien concentrado y que estén con un pincel chiquito pueden hacer manchitas para que se noten como que si fueran nudos de la madera y listo no nos demoramos nada en esto se los voy a acercar para que puedan verlo mejor también puede ser que no quieran pintarle nudos y dejan simplemente la degradación y ahora vamos a volver con la técnica del barrido y nuestro color morado azulado a hacer las últimas capas que nos faltan ya estamos en la recta final estamos terminando entonces vamos a aplicar vamos a revolver nuestro tono morado vamos a escurrirlo y vamos a aplicar el color en esta zona baja hacia la derecha vamos a ir subiendo recuerden aplicar nuevamente algunas gotitas extras limpiamos y ahora vamos con agua como les hablante podemos ir desde la mitad así es que nos da miedo que el color se seque aquí se me está yendo el color hacia el centro como pueden ver pero cuando les pase esto que no cunda el pánico es importante eso estar en control termino siempre de humedecer todo y ahora en el fondo lo que se me estaba expandiendo lo llevo simplemente hacia otra parte con mi pincel mientras está húmedo vamos a aprovechar con el mismo pigmento reforzar la zona de sombra arriba genial genial el tronquito si pueden aplicarle eso a todos los tronquitos ya y a veces cuando uno tiene un tronquito grande uno puede ir como parando por nudos ya o sea aquí viene un nudo voy a pintar este fragmento se seca pinto otro fragmento cuando tienen por ejemplo un tronquito largo para que no tengan que humedecer todo el tronquito aquí aplicamos un poquito más arriba y ahora vamos a tomar ahora vamos a hacer algo un poquito distinto van a tomar su carmín o magenta o alice alice crimson el que tengan nuevamente vamos a sacarlo bien pigmentado del tubo o la pastilla lo ponemos en nuestro mezclador y puede ser con el pincel chiquitito o con la punta mientras sigue húmedo vamos a delinear acá vamos a ir con agua inmediatamente a empujar el borde y después a absorber acá si lo encuentran demasiado drástico este paso pueden usar su pigmento morado pero más rojizo en vez de usar el rojo cuál es la técnica o sea que es lo importante es que lo aplico que no cunda el pánico cuando se expande sino que absorbo rápidamente el pigmento cierto y de ahí seco y vuelvo a absorber todo lo que se ha expandido ahora estamos casi terminando cierto vamos a hacer una capa más del de abajo y de ahí vamos a pintar las zonas del centro ya el de abajo bueno ya lo pintamos antes ya conocemos la dificultad vamos a hacer lo mismo que ya hicimos cuando lo pintamos vamos a aplicar el color solamente en la zona oscura acuérdense que estamos usando nuestro morado azulado y vamos a esperar que empiece a absorber nuestro papel el pigmento mientras limpiamos el pincel y cuando ya notamos que se está secando le ponemos agua absorbemos lo que se expande y vamos a aprovechar también eso sí que con nuestro azul nuestro morado azulado más aguado vamos a aprovechar de agregar un poquito de sombra acá o sea de la sombra que pintamos en la primera capa ponerlo un poquito más y ya está casi agüita de limón sí el video se queda en el canal para siempre así que lo puedes ver desde el inicio de esto creo que ahora ya pueden llegar y retroceder ya así está vamos a esperar que se seque mientras vamos pintando las puntitas del centro y después yo les voy a ir mostrando algunas cosas que yo hago con lápices encima no siempre pero que sirven y pueden tomarlo ustedes para sus ilustraciones ya antes hablamos de el burn sienna y también está el este english benedian red ya son como cafés rojizos y esos tonos o uno similar a este es el que vamos a usar para pintar las puntitas del centro ya lo vamos a hacer con la técnica seco húmedo acá yo no voy al mezclador voy directo de la pastilla pero si están trabajando con tubo pongan un poquitito muy chiquitito de pigmento en su mezclador y lo diluyen con un poquito de agua yo las que estén con pastilla vamos a ir directo de la pastilla a pintar estas puntitas como de a unas ya aquí obviamente hay que trabajar con harto pulso con el pincel más pequeñito que tengan y vamos pintándolas separadas ya o sea que estén separadas hay un pétalo que queda blanco uy cual nos quedó blanco como blanco 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 a todos les pusimos agua hay algunos que están muy muy claros como ese 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 de ahí igual igual le podemos hacer algunos detallitos con con lápiz o las que sienten que lo tienen muy blanco pueden hacer una segunda capa pero si el pétalo es clarito la segunda capa que sea húmedo húmedo ya no barrido porque la técnica del barrido la usamos para llegar a colores más oscuros entonces vamos pintando estas puntitas pero que estén separadas entre sí ya nos pueden quedar unas más claritas que otras eso igual es bonito cuando unas son más claras más transparentes así que ya no me queda espacio acá pero voy a poner acá una más agüita para ir haciendo algunas más claritas en la medida en que se van secando estas puntitas podemos ir pintando las que están entre medio de ellas ya quizás a ese petalito ahí le podemos dar una capa más ya se quedó muy muy clarito ya voy a esperar un poquito a que se sequen porque están muy húmedas todavía y les voy a mostrar rápidamente para que no nos quite tanto tiempo algunos trucos que hago con el lápiz con un lápiz y un difuminador acá eso sí, lo importante es que uso un lápiz B, antes para dibujar usamos un lápiz H ahora para hacer detalles encima uso un lápiz B porque son blandos bueno el B es de black porque son oscuros pero el lápiz H es un lápiz duro y el lápiz B es un lápiz blando y siempre los detalles arriba de la acuarela si son con lápices deben ser lápices blandos por ejemplo voy a marcar un poquito esta sombra de acá y con el lápiz así como en un ángulo como muy cercano al papel o sea que no está recto no está en 45 sino que está como lo más agachadito posible para sacarle provecho como a todo el largo del grafito voy marcando súper suaves casi como que voy haciéndole cariño al papel y después uso un difuminador tengo varios tamaños como este detalle es pequeño voy a hacer un difuminador pequeñito voy como expandiendo todo esto los lápices B sueltan grafito en el papel entonces este grafito es lo que estoy difuminando y expandiendo si queda muy muy oscuro por ejemplo siempre está la opción de pasar la goma por arriba suavecito los lápices acuarelables son lápices blandos así que está súper bien cuando hacen detalles con lápices de colores también en colores están los lápices policromos que también son de puntita blanda muchas veces yo siento que los lápices nos ayudan para dar ciertos detalles estos detalles se pueden hacer con acuarela pero yo siento que a veces son más fáciles con los lápices grafito lo importante eso sí es que el pétalo esté súper seco cuando hacemos estos detalles finales ya o sea por ejemplo acá también si quiero un poquitito bueno ahora actualmente por ejemplo esta marca que me gusta a mí es Schmincke sacó unas tintas que tienen como este efecto de grafito lamentablemente no no creo que lleguen a Chile pero hay una tienda en Inglaterra que se llama Jackson's Art que manda que no tiene envíos como muy caros a todo el mundo como de estos materiales como un poquito difíciles de encontrar acá así que si llego a encargarlos les voy a contar en algún videito cómo me va ya eso por ejemplo es con el lápiz grafito con los Prisma Color Premium se puede? sí se puede en realidad se puede con cualquier lápiz de palo lo que pasa es que es más fácil con un lápiz blando lo mismo por ejemplo el bloc de acuarela es mucho mejor si el bloc de acuarela es de grano fino satinado o sea como la hoja lisa y no tan porosa porque cuando es muy porosa se nota como el lápiz cierto? el difuminador con qué se puede reemplazar puede ser el dedo pero a ver papel absorbente en el dedo cierto? yo a veces lo reemplazaba con pinceles pero estos pinceles duros como del óleo ya pero creo que como lo que está a mano de todas es hacer se ponen un un papel una toalla absorbente en el dedo y lo paso porque digo ponerse la toalla y no directo al dedo como lo solemos hacer cuando chicos porque los dedos después van a dejar marcas en en toda la acuarela ya el difuminador de hecho es papel enrollado ya así que esto es papel otra cosa que les quería mostrar como súper rápido con los de de colores siempre es importante que cuando vamos a usar un lápiz de color para hacer detalle ese lápiz sea similar o sea sea de la paleta de colores no sea como muy distinto ya lo pueden probar por ejemplo en la muestra de colores podemos probar como se ve como este moradito azul o como se vería este rosa este rosa de hecho casi ni se nota quizás se nota aquí claro acá ya también uno tiene que probar como la dureza la fuerza con la cual lo aplica si lo hago suave si lo hago con mucha más fuerza con cotonitos también se puede sí list cotonitos sí gracias chiquilla por el tip con el cotonito se me había olvidado ya por ejemplo lápiz vamos a verlo también acá por ejemplo el rosado no se nota mucho quizás el rosado solamente podría servirme en esta zona de acá que quise pintar con con magenta quizás ahí lo importante eso sí que sea suave bien sutil ya no queremos que le gane protagonismo a la acuarela estos moraditos no sé por ejemplo vamos a incrementar la sombra de aquí y vamos suave 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 ya estos son recursos que se los quería mostrar porque a veces ayudan y ayudan mucho cuando estamos cuando estamos empezando a pintar para dar los detalles que a veces no nos alcanza o no nos atrevemos a hacer con la acuarela y está súper bien ya yo los uso harto qué pasa con la línea de uno de los pétalos del centro esta la vamos a hacer ahora ya quería mostrarles lo de los grafitos ya no sé si notan cómo cambió igual cómo cambió aquí si yo aplico un poquito aquí bien poquito porque con esto igual no hay que sobrepasarse en su justa medida por ejemplo la línea del centro podríamos con el solo el difuminador el difuminador ya está manchado cierto queda para siempre como medio manchado puedo incluso solamente con el difuminador marcar un poquito la línea del centro pero lo vamos a hacer con acuarela no se preocupen ya no sé si lo notan es bien sutil bien sutil ahora eso sí lo vamos a hacer ya quería mostrarles un poco cómo se ve ya ahora vamos a hacer la línea del centro vamos a usar nuestro morado azulado pero no queremos que tenga mucho color ya porque en el fondo la línea del centro es bien sutil entonces vamos a ponerle harta agua a nuestro morado azulado y vamos a pintar solo una mitad para que así esa línea se marque lo voy a hacer seco húmedo ya o sea voy solamente pintando la mitad si esta mitad es muy oscura o sea cuando la ponen dicen oh no está demasiado oscuro tienen que agregar más agua aquí y comenzar a absorber ya absorben para quitar pigmento en realidad queremos simplemente el efecto seguimos casi con agua hacia abajo ahora podemos notar que la línea en el centro no llega de arriba hacia abajo ya sino que se marca principalmente en la zona de arriba así que vamos acá antes que aquí vamos a empezar a abrirnos con el agua para eliminar la línea abajo y vamos a ir desde el otro borde mientras lentamente a unirlo pero cuando ya nos demos cuenta que fue absorbido o sea que cuando lleguemos con el agua esta agua no elimine nuestra línea ya y ahí quedó nuestra línea muy sutil marcada cada vez que tengan pétalos con líneas esa es una técnica que pueden usar los lápices que yo estoy usando se llaman trojiten son lápices policromos ya lápices policromos en realidad son como los lápices de palo como los lápices que se ocupan en la escuela pero profesionales ya por eso se llaman lápices policromos porque es un lápiz de color pero profesional pero si tiene lápice acuarelable lápice acuarelable hace la misma función en este caso ya ahora me falta pintar a mí no sé si ustedes terminaron algunas puntitas y terminamos hay algunas puntitas que me faltaban también aquí a estas puntitas pueden aplicar la técnica que estábamos viendo con los grafitos ya uno por ejemplo vamos a ver si se logra ver en la cámara hay muchas puntitas de acá que yo pinté con el grafito la puntita ya o acá entre medio para darle profundidad ya generalmente uso algunos grafitos para dar un poquito de profundidad pero en muy pocas partes ya nunca en todos los pétalos generalmente es en las zonas de más sombra y siempre que la acuarela se secó pero pero también pueden dejarlo así es solamente para mostrarles como más formas y aprovechar un montón de este en vivo lo otro también que podríamos hacer por ejemplo si este pétalo quedó muy clarito como es un pétalo claro darle una nueva capa de agua recordando que aquí usamos el tono azul el azul con mucha agua y aplicarlo abajo se me pasó la mano con el pigmento así que absorbo y listo espero que les haya quedado bien si no les quedó bien no se preocupen tienen la plantilla lo pueden volver a hacer este video queda quedan todas las preguntas de ustedes todas mis respuestas así que no se preocupen un trabajo nunca queda igual al otro y eso es lo bonito también pues que fue me sería que nos quedara todo igual cierto si lo pasaron bien que bueno estuvimos tres horas tres horas pintando yo lo pasé súper bien estoy súper contenta de que puedan ver un poquito un poquito lo que hago también los que nunca han tomado clases conmigo esto también era como para agradecerles que en el canal se llegó a los mil seguidores una vez que llegue a los dos mil que nos falta tanto vamos a hacer nuevamente este mismo momento con otro modelo ya puede ser que nos pasemos a un pajarito otra cosa así que vamos a seguir haciendo esto mismo que rico que lo pasaron bien acuérdense del concurso mañana lo vamos a lanzar por mi se los daría a todos los que están aquí espero en realidad tener la oportunidad de tener clases con ustedes también con todas gracias a ustedes por conectarse por permanecer porque la verdad es que se pasaron el 80% se quedó del principio al final ya me cuentan igual espero ver sus magnolias que bueno que les gustó yo pasé un muy buen momento estoy muy contenta se pasó súper rápido ya en algunos países debe ser súper tarde ya maravilloso que tengan un excelente fin de citres oral yo también digo que rápido se pasa el tiempo y yo hablo así pero bla 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 si voy a seguir con las clases online eso va a seguir eternamente porque me gustó mucho ya saludos a todos que tengan un buen domingo que lo disfruten y estoy ansiosa también por ver sus dibujitos ya cuídense besitos chau chau y suscríbanse de los que no están suscritos porque eso me ayuda mucho ya chau 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 Gracias por ver el video.